Música Hola, buenas a todos chavales Bueno, pues aquí estamos en Crazy Elements Atención al juego Hace tiempo que lo tengo descargado y bueno, voy a subir algún que otro vídeo del juego, tampoco os creáis que va a ser ahí ahora todos los días esto, pero bueno, por probar a ver, a ver que os parece A mi me gusta el juego este, es de comerse el coco un poco, son puzles, y bueno, vamos a ver ya tengo hechos estos tres hasta aquí tengo hechos bueno, así que vamos a jugar aquí, venga, el de introducción para que veáis de que va esto aquí tenemos los puzles y bueno, básicamente es el típico la típica maquinita los típicos mecanismos que funcionan en reacción en cadena, ¿sabéis? tienes que colocar diferentes elementos en diferentes lugares para que funcione perfecto lo que es el puzzle ¿entendéis? veis ahí, ya veis que tiene el tutorial y todo dice coge la tuerca para tener un mejor resultado y empuja el jarrón fuera de la tabla ok, vamos aquí y bueno, dándole al X o sea, perdón, dándole al triángulo mirad que funciona todo y aquí no hay nada que hacer porque es para que aprendas a jugar bueno, pues seguimos al principio es fácil, ¿eh? pero cuando llevas unos cuantos puzles avanzados la cosa se complica por ejemplo, este pues ya veis que tienes que hacer que explote la nitroglicerina entonces le damos para que veáis como funciona le daríamos al triángulo y veis que la vela se cae al suelo y aquí no sucede nada, ¿no? entonces paramos la máquina con el triángulo y le damos al inventario y aquí tenemos tres elementos que hay que utilizar siempre los tres entonces vais a ver que esto por ejemplo, esto de aquí es una cuerda, ¿no? vale, pues la cuerda vamos a ponerla esto es una cinta transportadora y esto es la cinta de accionamiento bueno, esto por ejemplo la cinta de accionamiento va aquí ok pero antes hay que poner la cinta transportadora que va aquí va a transportar la vela para que le dé calor a la probeta de la derecha ¿veis? esto va así luego para que funcione va la cinta de accionamiento la correa va aquí, ¿veis? así ya va a funcionar y por último y no menos importante la cuerda que es para evitar que se caiga el peso este, creo así, ¿veis? entonces ahora le damos a la máquina y a ver parece que de momento va funcionando ¡eh! ¿por qué no anda más? vale, vale que se nos escapa ya veis el segundo y ya se me está escapando algo aquí increíble entonces va a ser que vamos a poner esto aquí, a ver va a ser que no y entonces ¿qué es lo que estoy haciendo mal? vale, así funciona pero se frena ahí, señores ¿por qué? me pregunto yo joder pues sí que hacía tiempo que me jugaba yo a esto que no me sé pasar ni esto vamos a ver vamos a borrar todo en el círculo y vamos a ver qué pasa aquí vamos así a esto vale, a ver si cae tal, muy bien pues hombre yo creo que lo estoy haciendo bien no sé por qué no funciona bien a ver la cuerda la cuerda va ahí y la cinta transportadora va aquí abajo entonces vamos a ponerla más abajo porque igual no hace suficiente efecto de calor al ir tan pegada al ir al aparato vamos a ver ahora vale, ahora está muy abajo no, esto no quería cambiarlo quiero cambiar esto vamos a subirlo un pelín más aquí, a ver muy abajo subimos un pelín más vale, ya lo entiendo bueno, lo que está es muy así ya veréis como ahora funciona ok porque le da más calor y funciona más ¿veis? bueno, pues esto es así básicamente ahí lo tenéis y eso que era el segundo mi madre querida pero bueno eso es porque hace mucho tiempo que no juego y bueno pues siempre te pasan tonterías pero bueno ya veis que me dio todas las cuercas así que vamos al siguiente puzzle esto ya veréis cuando cojamos el ritmo van saliendo solos los del primer la primera ronda y la segunda son fáciles luego ya se complican vamos a ver haz que explote la etnitor muy bien le damos al triángulo y ¿qué sucede aquí? absolutamente nada vale entonces tenemos que coger esta placa que va ahí a ver dónde va ahí aquí creo aquí venga no ¿qué más tenemos? tenemos nitroglicerina para que reviente algo vamos a probar a ponerla aquí mirad justamente aquí a ver ahí atención ¿qué más hay? a ver triángulo esto explota ha sido el robot el robot va por ahí vale hay que poner la placa metálica ahí donde cae el robot ok paramos la máquina ponemos la placa metálica bueno si la placa esta aquí y ahora la nitroglicerina ya está bien situada ahí es el sitio mirad es el triángulo explota todo y el robot va a hacer que explote la nitroglicerina ok así de fácil que te la paga la familia está todo aturado ahí el robot muy bien todo hecho ahí también no hay fallo estos de momento son fáciles vamos a ver enciende esta antorcha medieval vale le damos al triángulo que sucede que el cañón se dispara pero hasta ahí vale entonces tenemos por aquí varias cosas a ver tenemos una máquina de vapor que debe de ir aquí encima de esta vela de esta antorcha para que funcione vale ahí tenemos un engranaje que lo vamos a poner aquí con estos engranajes verdes ahí vale y ahora la polea la correa va aquí ok y le damos al triángulo y esto ya está hecho ya lo veréis vale ah está la máquina de vapor muy arriba como podéis ver entonces hay que bajarla un poquito más que le dé el fuego ahí ahora ya va a funcionar ¿veis? vale que se me escapa que no funciona señores a ver aquí los elementos están todos colocados entonces vamos a colocarle más abajo esto ahí que le dé el fuego duramente ahora funciona ¿veis? ahora está en contacto directo con el fuego con la llama de la antorcha y ahí va ya veis que el sistema hace funcionar todas las poleas hace funcionar la cinta de abajo y se lleva el globo el cual sigue funcionando y con la luz hace nueva antorcha a través de la lucha ok bueno increíble si no es un bravo vamos ya venga otro pal pal bote viaje en globo de momento ya veis que hay que interactuar con pocos elementos pero según va avanzando el juego tienes que utilizar igual en algunos puzles hasta 6 y 7 elementos y son más quebradores de cabeza que estos por supuesto bueno este da mucho miedo pero no es para tanto deberéis vamos a ver está tal y cual vale hay varias cosas por ahí una pelota de tenis una bola de acero una bola de bolos y deben acabar todos en esa casa vale pues le damos al triángulo a ver que sucede vale ya se cayó una afuera y no se cayó la bola de bolos muy bien a ver que elementos tenemos aquí solo tenemos dos cosas un guante y un embudo muy bien el embudo está claro que es para aquí que son de falta ¿veis? vale y el guante el guante es para aquí si no me confundo a ver creo que es no el guante es aquí ya se ve aquí este circulito tal que así más o menos a ver vale vamos a probar suerte una que cae en el cesto otras dos que caen en el cesto y se lleva esto muy perfecto a ver que profesional venga para adentro vamos a otro a otro puzzle chavales venga carga un poquito lento esto ya lo doy yo al X bueno ya veis que cogi todas las tuercas para hacer el puzzle completo hay que coger todas las tuercas lo puedes hacer sin cogerlas todas ¿no? y seguir al siguiente pero bueno la cosa es hacerlo cogiendo todas bonito paseo haz que explote la dinámica vamos a ver que sucede aquí triángulo se cae el bonicroque ese craster dummy muñeco de test y se cae ahí y nada más vale y tenemos por aquí un dragón de fuego que si no me confundo va a haber que ponerlo aquí aquí así a ver esto es acción ahora con la del muñeco ¿veis? enciende la mecha pero no la encendió porque está mal dirigido el dragón entonces vamos a parar esto vamos a así aquí a ver ahora tiene que funcionar ahí está la mecha y la liamos parda ahí ya va ok está muy preparado está muy preparado señal pues otro para el bote venga otro más venga tuercas una peonza señores destruye ese jarrón dice va este creo que es bastante fácil tenemos para poner una tabla de madera una placa de metal y este es un gancho para soportar pues el gancho creo que va si no me confundo aquí sí creo que va aquí vale la plancha de metal va ahí aquí ahí con el gancho más abajo así la plancha de metal más abajo ahí y esta donde falta uno aquí a ver aquí no aquí no va a ser que no aquí no claro aquí para que vaya para abajo la peonza tal que así más o menos vamos a probar bien todo bien con llamas ah no rompió el jarrón ¿por qué? ¿qué hicimos mal? a ver vamos a ver algo estamos haciendo mal la placa de hierro está bien aquí yo creo que la placa de madera es aquí a ver no pero si la quito de aquí la peonza no sé yo a ver vamos a ponerla aquí venga a ver qué pasa lo que pasa es que la peonza así se va a caer para afuera ya veréis ahí no sí nada se queda trancada la peonza aquí no esto estaba bien en donde estaba puesto entonces que estoy colgando mal vale vale esto tiene truco vamos a ver a ver así no así no pues así sí pero no toco la tuerca así que así no es así que estamos haciendo algo mal vamos a mirar bien las cosas quiero volver a jugar no me gusta no me gusta como quedó esto esto sí no es voy a hacer una cosa voy a poner aquí el gancho si pongo ahí el gancho creo que así va a funcionar a ver no se va a quedar ahí la peonza no nos vale así que se me escapa chavales que se me escapa aquí que se me escapa aquí a ver el gancho este ahora sí ahora creo que sí eh chavales ahora creo que sí mirad mirad ok porque la madera se quema y deja caer a mí que me digo eh no te pareces con mi estucia claro que sí mira peonza por ahí chula pues ya veis siempre hay algo por ahí que se te escapa y que te hace pensar un poco pero tampoco es nada del otro mundo de momento muy bien cesta de colores el valor de por un cesto debe pasar por la red le damos un triángulo y aquí no se mueve nada a ver si cae una bola por ahí muy bien es esto lo que haces y a ver que tenemos para poner por aquí a ver tenemos cinta de acionamiento un jarrón un ratón mecánico y una catapulta vale la catapulta va aquí mirad aquí hay una pelota de tenis ¿la veis? así que la catapulta va ahí supongo más o menos después la colocaremos mejor hasta ahí bien ¿ahora qué más? jarrón jarrón pues lo vamos a utilizar no esto no es el jarrón venga el jarrón lo vamos a poner aquí para que acione la catapulta o lo vamos a poner aquí para que accione esto no eso lo se acciona con la mecha esta entonces yo voy a poner el jarrón aquí ok a ver qué pasa muy bien aquí ya funcionan muchas cosas pero no como queremos que funcione porque nos falta proponer el ratón el ratón va ahí atención no funciona el ratón ¿por qué motivo? joder perdón ay que casi muero ahí ¿eh? a ver algo perdón algo estoy haciendo mal que estoy haciendo mal ah que no coloque la polea que va de aquí aquí a ver ahora funciona todo menos el ratón y menos eso de la derecha tampoco entonces ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué me falta colocar? nada está todo colocado ya el jarrón vamos a colocarlo en otro sitio sí porque el jarrón no pinta nada ahí el jarrón hay que colocarlo yo creo que aquí no aquí venga a ver no sé por qué se me da por ponerlo ahí pero por probar a ver sí así encendí la mecha pero no me sirve de nada a ver si sirve de algo así vale vale funcionan muchas cosas vale ahhh ¿qué pasa aquí? la idea no está mal la idea pero esto tenía que no tengo más cosas para colocar vamos a poner esto aquí así pero así no a ver así así a ver ahora vale la mecha está funcionando hace funcionar el mecanismo de la derecha vale vale y ahora el balón tiene que activar el mecanismo no lo activó ¿what? ¿por qué? ¿por qué no quieres activarte? así así se cae fuera la pelota de tenis a ver aquí a ver a ver bueno más a ver así no pues señores yo no sé qué más hacer porque más elementos no tengo es que funciona todo pero ahora chavales bien bien ahora ahora ¿veis? vale 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 que profesional que profesional que va a tener preparado ¿eh? bueno 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 a toque ¿eh? chavales que sabes que no lo pasaba esto ya anda que que mal pensado sois un juego troll este te puede trolear en cualquier momento funde el cubito de hielo señores vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos una catapulta y un fuelle nada más le damos al triángulo y a ver qué sucede vale cualquier ratón tira eso la lía parda funciona un mecanismo ahí arriba no acaba de funcionar del todo y nada aquí no ha funcionado del todo vale tenemos un fuelle ¿dónde lo vamos a colocar el fuelle? ¿qué va a hacer funcionar el fuelle? es lo que yo me pregunto ahora a ver déjame ver cómo funciona todo otra vez jajajaja vale 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 muy bien el fuelle va aquí arriba a la derecha y lo va a accionar un mecanismo ese y la catapulta es para que lance el cubito de hielo atención vamos a ver si funciona algo he hecho mal a ver el fuelle ahí no sé yo si será ahí el fuelle ah vale el fuelle va no el fuelle aquí no va he buscado ocurrencia yo ¿dónde irá el fuelle señores? a ver aquí no ahí ya lo había puesto pero la catapulta no funciona a ver vamos a darle aquí ahora sí señores ¿visteis? ahí está ya se está derritiendo el hielo prueba superada claro que sí perdón bueno pues ya veis que cousa lanza hielo vamos allá lo que hay que hacer aquí haz que explote la dinamita le damos al triángulo y aquí no pasa nada solo está funcionando allí el motor de vapor debajo a la derecha a ver que cosas tenemos poleas tenemos una lupa tenemos dos engranajes y dos poleas vamos a empezar vamos a empezar por poner de aquí a aquí ahí vale le damos y ahora ya vale ya entiendo tenemos que poner estos engranajes por aquí a ver no esto es la lupa la lupa va la lupa tiene que derretir o hacer funcionar algo aquí vale la lupa va a encender en la mecha ahí con la luz esta a través de la lupa va a encender esa mecha ¿veis? y lo que os decía los engranajes van aquí uno y si no me equivoco el otro va aquí y las poleas vale vale que estas poleas va una aquí aquí vale y la otra aquí ok yo creo que si eh a ver que no me deja ponerla me esta troleando ¿porque? que dice esto ya esta ahora si que me dejo bueno pues ahora esto creo que si debería de funcionar vamos al tema lo que os dije la lupa funciona todo funciona menos menos la mecha que no se enciende señores ¿porque? a ver que coloque mal aquí la lupa vale esto debe de ser así y así y así a ver a ver a ver a ver a ver ya lo entiendo hay que esperar a que se derrita el hielo vale 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 y esto va aquí así esto va así ahora si que va a funcionar eh chavales ya veis ya veis el mecanismo de abajo que funciona seguido ¿lo veis? y va derritiendo el hielo ya veis que tengo unas chispas y este lo ha funcionado perfectamente he preparado esto no se cuantos puzzles llevo ya desde el inicio del juego del tutorial porque ya os digo esto es tutorial no os equivoquéis por eso son tan fáciles vamos a ver que cargue esto multitarea todo hecho bien ya llevamos media horita haciendo puzzles y bueno pues a ver defensa del globo a ver que os parece el juego y tal y pues ya daréis este vídeo like o dislike o en comentarios si os gustó o no porque oye si no os gusta nada 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 absolutamente nada a mi me no se se me hace entretenido de jugar y es divertido de ver pero bueno a gustos colores por eso vosotros decidís chavales ya es que me aburría y hoy no iba nada bien en los multipliers y nada pues estuve aquí haciendo madridia voy a subir un poco de esto a ver que le parece a la gente bueno vamos a ver defensa del globo explota los tres globo le damos al triángulo y a ver que pasa cae la piedra esa con el jabón y poco más no pasó nada más vale y tenemos a ver un cañón un eje antihorario y una bengala muy buena a ver donde pongo la bengala vamos a empezar por la bengala la vamos a poner aquí es que la bengala no funciona si algo no le impacta eso va a funcionar por aquí a ver vamos a poner primero el eje este eje va aquí mirad en esta piedra ok bueno ahora esa bengala va a hacer que cuando baje la pastilla el jabón por aquí va a funcionar esta bengala va a accionar este motor lo cual va a hacer que se mueva todo esto los globos se van a mover hacia la bengala vale vale tengo que poner la bengala aquí para romper los globos si pero y que acciona la bengala yo creo que la bengala va bueno bueno de momento lo que voy a hacer que me estoy rayando yo aquí le voy a dar el triángulo a ver ahora que pasa mirad ahora si que funciona vale bien funciona todo 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 y los globos vienen hacia aquí y ahí están explotando todos que pasa que ya no tengo que poner nada más no porque falta ¿veis? vale falta poner para que funcione todo esto el cañón y la bengala esta ¿y dónde va el cañón señores? aquí ¿no? sí para que tire la bola por ahí por el tubo ah vale ya entiendo y ahora la bengala va aquí para que funcione el motor la bola la va a accionar ya veréis así se va a mirar ahí lo tenéis ah pero el cañón no funcionó está mal colocado a ver ahora está bien colocado ¿eh? en contacto la mecha perdonad ¿eh? ¿veis? ahora sí que está funcionando el cañón va a salir disparada la bola se entra por ahí aciona la bengala y hace funcionar otra vez todo y vuelve a reventar el último globo claro que sí claro que sí he hecho un científico loco elementos loco chavales crazy elements vamos allá pues ya veis ya completé los 10 puzzles ahora voy a resolver todos los puzzles de este pack ¿ok? pues vamos a dejarlo aquí chavales ya os digo puntual el vídeo por favor porque si queréis que suba más los puzzles van a ser más complicados y más interesantes y cuando ya se líe más parda pues igual y me vea muy atrancado con un puzzle pues dejaré el puzzle sin acabar y vosotros me ayudareis en comentarios como veáis está todo es decisión vuestra así que ya sabéis like, favoritos suscribíos para más vídeos como digo siempre chavales a viciar y y y y